Durante este gobierno, el POS ha sido actualizado dos veces y se han incluido 126 principios activos, 49 procedimientos y 8 dispositivos médicos. Gracias a la actualización de diciembre de 2013, el POS cambió. Por eso ahora lo llamamos MiPlan. MiPlan, además de incluir más tecnologías para enfermedades como cáncer, enfermedades neurológicas, depresión, artritis reumatoidea y enfermedades respiratorias, cambió la forma como incluye los medicamentos y los procedimientos. Por ejemplo, con el POS anterior, las tabletas se detallaban hasta su concentración. Así, el omeprazol, que es un medicamento utilizado para las vías digestivas, estaba incluido en el POS solamente en concentraciones de 20 y 40 miligramos, pero no incluía la de 10 miligramos y si un médico recetaba esa concentración, se le negaba al paciente. Ahora, con MiPlan, se incluyeron todas las concentraciones, de manera que nadie podrá negar esta medicina a los pacientes que la necesitan. Así, los colombianos no tendremos que comprar de nuestro bolsillo o poner tutelas para que la EPS nos dé esos medicamentos. Con los procedimientos, también pasa algo similar. En el POS anterior, se detallaban cada uno de los procedimientos de manera particular. Así, en el caso de los exámenes para ver el funcionamiento del corazón, estaban incluidos los exámenes de ecocardiograma bidimensional con Doppler y transesofágico, la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada y la medicina Dobutamina, que se aplica a los pacientes para poder hacer los exámenes. Cada uno de los procedimientos estaba por separado. Así, cuando un médico pedía la prueba completa, que incluye ecocardiograma y prueba de esfuerzo con aplicación de Dobutamina, se consideraba que no estaba incluido en el POS y se recobraba, o al paciente le tocaba poner una tutela para que se hiciera el procedimiento. En MiPlan se definió que si las coberturas de los procedimientos estaban en forma separada y si se requería de la combinación de los mismos, está cubierto. Así que no hay excusas y no se puede recobrar o negar el servicio. Con MiPlan avanzamos hacia el nuevo modelo de salud que queremos todos los colombianos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¡Gracias!